Hola transeúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Engordando con Ariel Agos como lo ven aquí y en el título hoy vamos a probar churros Diana Así es transeúntes, estos churros que se fabrican en nuestro vecino El Salvador son bastante famosos aquí en Honduras y como ven hay una gran variedad de sabores las que se presentan aquí en el país Generalmente todos cuestan menos de 20 lempiras que es casi un dólar estamos hablando de 70, 80 centavos de dólar y hoy vamos a probar todos, todos los sabores que se ofrecen aquí en el país Comenzamos Transeúntes, vamos a comenzar con el maíz chino y si al final del video les voy a dar mi top 3 y vamos a tener unos invitados también que nos van a decir cuál es su top 3 de churritos Diana de repente en otros países lo llaman boquitas, en otros países lo llaman papas pero aquí en Honduras todos los que vienen en una bolsa así son churros vamos a ir viéndolos, tenemos primero el maíz chino picante no, no hay un maíz chino sin chile prácticamente vamos a probar este entonces y por eso vamos a abrirlo ok, ya vieron cuando lo abrimos el maíz chino pues son como bolitas parecen maíz grande viene ahí con desmitaditos pero si son hechos literalmente de maíz y parecen granos de maíz o quieren parecer granos de maíz o arroz bueno ya lo vimos, ahora los voy a probar a ver qué tal no son crujientes, se deshacen en la boca la verdad fuera del polvito que traen ahí no les hay un sabor tan característico de algo casi no saben nada de hecho el maíz chino ok, el siguiente que vamos a probar son los churritos de estos churritos si hay unos parecidos aquí eran los churritos fiestas vamos a probarlos entonces los churritos estos son un poquito más duritos que los maíz chino y a un sabor más conocido como les digo muy parecido a los churritos fiestas que son de otra marca esto si me recuerdo mucho en el niñez continuamos ahora tenemos los centavitos vamos a ver cómo son ya lo vieron ahí de repente no son igual de duros que unos muy famosos como los anillitos pero de niño si se podía hacer eso jodérselo en los dedos ¿cuántos no hicimos esto? muy parecidos a los churritos ahorita los van a ver más de cerca y los tenemos centavitos estos tienen más sabor incluso que los churritos están bastante bien bueno ahora vamos con los tocinitos estos no recuerdo la última vez que me comí pero vamos a ver bien aquí están los tocinitos creo que estos pretenden ser como chicharroncitos está bastante corriente aquí mirámoslo más de cerca tocinitos recuerden dejarme en los comentarios cuáles son sus favoritos si ustedes ya los han probado al final les voy a dar mi top 3 y vamos a tener otros tops de los invitados que tenemos hoy ahora están los nachos ya pasamos de esos que eran como maíz inflado digamos y ahora sí tenemos estos que son como fritos primero los nachos que es el clásico de Diana ok aquí están los nachos vamos a conocerlos literalmente son tortillitas de maíz son fritas y esto sí sabe a niñez literalmente yo creo que todos los hondureños crecimos comiendo estas cosas han variado mucho el sabor yo no los recuerdo tan así pero igual son una delicia siempre nachos ahora tenemos los jalapeños literalmente son la versión picante de los nachos vamos a conocerlos vean su forma y ahora su sabor con crujititos también creo que no voy a cenar solo me voy a echar estos churros se llaman jalapeños pero ya no pican tanto más o menos el sabor del maíz chino en cuanto a lo picante pero lo crujiente es inigualable jalapeños tenemos ahora otro clásico la verdad yo no sabía si incluirlos porque estos son más dulces no son como los churros que creo que deben ser salados o no dulces definitivamente pero son súper famosos y también es parte de la familia Diana aquí en Honduras los alborotos ok los alborotos casi como todo lo demás están hechos de maíz también solo que estos los inflan casi como palomitas cuéntenos ay que rico alborotos a ver mmm todo es bastante crujiente sabe casi a palomitas pero bueno mírenlos aquí estos son los alborotos son como palomitas pero creo que es un maíz diferente y bañados con ese dulce estos también son clásicos no eran de mis favoritos pero se recuerdan bastante tenemos ahora uno de los más deliciosos también son los quesitos vamos a conocer hasta el olor delicioso uno que en su forma estos son de los que más me gustan mmm hasta muy pequeño esta bolsa por mí cortaría aquí el video pero igual faltan más todavía por conocer así que continuamos continuamos con los elotitos al igual que los alborotos no son churros como tal literalmente son semillas de elote pero con piquete estos de repente yo conocía otros que traían limón no los pude encontrar no sé si ya no los hacen o si ya no los traen honduras pero vamos a conocer los elotitos tenemos ahora los elotitos vamos a conocerlos escuchen escuchen estos son súper crujientes como se escucha es lo que les digo con piquete dice pero la verdad es que solo son preparados no es un picante la verdad estos son buenísimos también ok aquí es donde les explico esta no es una mención pagada simplemente quise que ustedes vieran también toda la variedad de churros dianas que llegan a honduras y que la verdad hemos crecido comiendo esto eran churros que eran más accesibles para nosotros niños que de repente no teníamos tanto presupuesto y estos eran de los que nos acompañaban bastante en los recreos los palitos ok tenemos los palitos literalmente son palitos palitos de moda hay que comer más estos son los únicos que dicen crujientes la verdad es más crujientes los pelotitos estos son buenos estos palitos son deliciosos todos los churros que hemos abierto no sé son antojables de repente se les dio hambre que bueno eso es parte también de las metas de este tipo de videos ahora nos queda uno más vamos a verlo terminamos esta presentación con las yucatecas de diana yo creo que estos son los últimos que salieron no recuerdo comprar de estos cuando era niño sino que ya los conocí mucho más grandes creo que estas son las únicas que si tienen menos los otros churros si los hemos comido más viene más llena la bolsa pero bueno lo importante aquí también es el sabor y otro detalle estas son las presentaciones familiares de estos churros como les dije cuestan menos de 20 lempiras de repente 20 o 30 centavos menos que son casi como 80 70 centavos de dólar pero también se les puede encontrar no esta esta no la he visto en versión pequeña pero si los centavitos los nachos los arepeños si los puedes encontrar entre 5 o 6 lempiras por ahí han o de 3 lempiras incluso en algunas pulperias pero bueno la yucateca estas son para acompañar comida literal puedes poner un chipolito puedes acompañar tu porción de pollo con esto pero bueno bien con esto acabamos la presentación de todas las churros que hemos comprado y ahora vamos a conocer a nuestros invitados para que ellos nos den su top 3 o top 5 vamos a ver cual de los churritos Diana igual ustedes vayan escribiéndome cuales son sus favoritos y cuales les gustaría probar ok nuestro primer invitado ustedes ya lo han visto aquí en el canal por supuesto es mi hermano Josuelo Sano que va a estar aquí a la 1 a las 2 3 aquí estamos vamos a ver cual es el top 3 de mi hermano usted ya ha probado churros Diana claro por supuesto desde niño ok cuéntenos cuales son sus favoritos bueno mi favorito en primer lugar indiscutible el quesito ok ese es mi primer lugar segundo lugar también la yucateca ese sabor no se pierde muy bien y para mi tercer lugar fue es difícil es difícil los once sabores claro hay mucha variedad pero tuve que tomar una decisión difícil y lo dejé como un empate entre el nacho y los genotitos ok mi siguiente invitada ya la han visto por aquí ustedes siempre es un gusto para mi que esté por aquí así que bueno esta entrada va a ser censurada así que va a aparecer mi esposa aquí está ok mi amor cual es tu top 3 de Diana bueno la verdad es que yo crecí comiendo estos churros mis recuerdos escolares son de estos churritos de todos prácticamente de todos los que presentaste en tercer lugar vamos a dejar a los palitos los palitos están en mi top 3 ok si los palitos están en tercero tienen que ser buenos los primeros dos en número 2 en segundo lugar están los quesitos solo pesos pesados así y en primer lugar el ganador ganador los nachos muy bien bueno estos me los como con lo que sea con lo que sea con chicharrón con frijolitos con una catamal me encanta cerramos esta ronda de invitados con mi cuñada que ustedes la conocieron también en el video probando coca cola si no lo has visto una tarjetita por aquí y por supuesto el link en la descripción para que vaya a joderlo ok ella va a aparecer aquí en un ZAS ok Iris bienvenida nuevamente gracias cuál es tu top 3 Daria bien difícil Ariel el top 3 o sea realmente me tomé mi tiempo para verlo para recordarlo tenemos media hora esperando para esta forma es correcto retrasé un montón el video pero pero aquí está la selección más que todo recordando los sabores de la niñez o sea cómo alternaba de repente un día compraba de uno otro día del otro y mi selección bueno número 3 el número 3 el jalapeño bien con el jalapeño tuve mis inicios con el picante ok es leve pero tiene su dosis el número 2 los palillos bien incrementando el nivel de picor que tampoco es mucho pero cuando uno es niño si se siente uno anda ahí muy bien y el número 1 porque todavía me acompaña los nachos increíble increíble bueno transagentes hemos llegado al final de este video probando el chorrito Diana aquí está la guaca con todos los churros que hemos probado les voy a dar mi top 3 recuerden escribir el suyo fue difícil fue difícil pero en el número 3 yo dejo a el famoso soy poderoso nacho pero en empate con los gelotitos porque desde que los probé me encantaron la verdad es el número 3 tuve que dejar varios buenos también afuera para mi el número 2 el palitos que estos si son sabor a infancia y el número 1 el más poderoso de todos para mi gusto si no hay duda el quesitos señores señores de una sentada me puedo echar dos bolsas puede ser un tiempo de comida para mi no es no recomendado no se lo estoy recomendando simplemente les estoy contando y bueno el quesito es para mi muchas gracias que tal los churros bien bien fue un éxito bueno otros segundos gracias a mis invitados que ustedes ya los conocen y gracias a todos ustedes por estar pendientes de este video recuerden pronto volveremos con otro video de engordando con Ariel Agos cuídense mucho y nosotros a disfrutar de estos churros Diana mención no pagada patrocine gracias a todos y nos vemos en la próxima transeúntes después de grabar el video me di cuenta de que había más sabores de Diana like si quieren una segunda parte de este video la verdad de esta BUENO la segunda parte engorda radio al principio de esta